En las preincaicas del siglo XIV, donde habitaba el señor de Puruchupo, que era como el señor feudal, y ahí se realizaba, él vivía con su familia, con su servidumbre, y se realizaban los trueques, ¿verdad? Cuando había cosechas, cuando venían con ganado, cuando venían con telas, y como ellos no conocían la escritura, todo esto lo contabilizaban con los quipus, que son como unas hoguitas de colores, y en cada nudo, por ejemplo, eran 100 cabezas de ganado, o 100 kilos de trigo, etcétera, etcétera. Y bueno, es un lugar con mucha magia, y la verdad que, digamos, si bien está en Lima, casi es desconocido. Incluso, ayer vino una pareja de limeños y no lo conocían, pero bueno, suele suceder en las ciudades, ¿no? Cuando a mí en Buenos Aires me dicen tal lugar, por ahí no lo conozco. Pero bueno, entonces, lo que sí quiero decirles es que es un lugar con mucha magia, tiene una arquitectura, digamos, muy minimalista, y por otro lado hay un detalle importante, o varios detalles importantes, que, digamos, en las paredes no hay nada cortante, sino son curvas, todo está hecho en curva, o sea, tiene como algo especial. Y hay lugares que tienen una magia, ¿no? Por ejemplo, para entrar, ¿verdad?, a otro habitáculo, hay que agacharse, mirando, depende, si es a la mañana, miras para el sol, hacia el este, o si es a la tarde, hacia el oeste. Entonces hay una serie de rituales, ¿no? Ahí también, digamos, el curaca, ¿verdad?, el señor de Puruchuco, que quiere decir sombrero emplumado, porque era el que llevaba, ¿verdad?, su sombrero con plumas, con aves del lugar, y era respetado porque también un poco hacía como juez, ¿verdad?, de los litigios y demás, él era quien dictaminaba, bueno, daba una, entre comillas, una sentencia. Y lo bueno que tenía este lugar, por lo que yo conozco, es que nadie se molía de hambre, había como una conciencia colectiva y social, y si bien el curaca se quedaba con su diezmo, pero permitía que la gente labrara, cosechara, estuviera con sus animales, tejiera, etcétera, etcétera. O sea que es un buen ejemplo. Después, como siempre, vino el imperio incaico y adiós, bueno, ahí quedó la cosa, pero bueno, así es la vida con los distintos ciclos. Y yo me siento muy honrado porque a mis imágenes, la voz, digamos, de los habitantes de ese lugar se lo ha puesto François, al cual ahora te cedo la palabra, François. Pues yo agradezco a vuestra presencia, agradezco también a Gustavo, una cosa, porque si bien alguien vos di algún día que nunca estive en Puruchuco, pues es mentira. Desde que coñezo a Gustavo, coñecino con estas fotografías, precisamente, estuve en Puruchuco. Desde que iniciamos nuestro trabajo, bueno, pues pasaron cosas tristes en Puruchuco, porque por segunda vez o por tercera vez en la historia, Puruchuco está machacado. Bueno, bueno, después do que se perdeu coa conquista, coa destrucción do Imperio Español, ahora resulta que desde este verán y hace un mes de febreiro o marzo están facendo un túnel debaixo da colina, debaixo dos cerros de Puruchuco, que algunos políticos locais presentan como una gran victoria, porque claro, en principio pensaba incluso meter una circunulación en medio do sitio de Puruchuco, y a gran victoria que en Inel ese hizo cavar, y está Puruchuco sangrando otra vez. Entonces, eso sucedió después, pero lo que me aportaste es que da ahí. Agradezco también a Gustavo, el su trabajo fotográfico, porque Gustavo es un fotógrafo que, como todos los fotógrafos, mira para afuera, claro, para fora da cámara, pero también siempre mira para adentro, o que yo notei desde o principio con esa colaboración, que fue el nuestro encontro. Non quiero abusar, si queredes, si permitides, vos leo dos o tres poemas da serie dos encontros en Puruchuco. Que en un principio había un que estaba dedicado a Gustavo, pero en realidad están todos dedicados a un amigo. O teo oio non es quece o que a niña nas fendas do tempo. Como vou ser breve, santo me muestra. O teo corazón é un saúdo de bendida ao sol. Non hai nada máis sagrado que o humano. Na matriz aberta, oio escuro onde se acocha o misterio. Escoitas o bazu da magia, diz o latexo do universo, o diálogo incesante, do leste co oeste, nas paredes do labirinto. E por fin respiras, rima y cuyaiki. Pero rima y cuyaiki significa un saludo a que hecho a que é bienvenido a mi corazón. Así se saludaba. Fálame, boca escura. Leme o epitácio do señor emplumado. Contame o abrallo do universo afogado. Ábreme a cova da alma. Apréndeme a ser no meu equinoccio. Dime a escrita invisível do laio, do tempo de ferro, do tempo do roubo, nas paredes de barro, ensalla a xeomotría da luz, da cidade a quipélago, convida xa, en nos, en o espazo habitado do oio, a gramática do encontro. E para arrematar, un texto que adiquei a sol e ivo. Como a cidade e o oio, do universo, o laberinto e, o no, do reencontro. Moitas gracias. Aplausos. 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 Gracias.